Gracias. Bueno, bueno, no, aquí ya estamos, uff, tenemos bastantes personas el día de hoy. Sí, qué bueno. Bueno, ahí voy organizándome. Buenos días para todos. Aquí ya estoy listo. Bueno, esto como que no me conectaba, pero ya me conecta. Aquí tenemos euro dólar. Bien, listo. Vamos a revisar directamente cómo serían las noticias para el día de hoy. Ya rastro, me dicen si tienen algún problema con el tipo de conexión o con alguna vaina. Ya los silencio a todos para que no escuchen ecos. Sí, por favor se silencian todos y bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Son 30 minuticos nomás lo que vamos a hacer, como siempre. Bien, listo. El día de ayer tuvimos aquí, estamos viendo el día de ayer, tuvimos aquí unas noticias. Para el día de hoy tenemos algunas cositas interesantes. Vamos a ver, es al final del día. Tenemos el producto interior, producto de Australia. A las 8 y media de la noche. Vamos a ver cómo le va a Australia. Australia se ve que viene cayendo. De 1% va a pasar a 0.7. Vamos a ver si eso realmente sí sucede. Y bueno, el miércoles tenemos aquí decisión de tipo de interés del Banco de Canadá. Si las tasas de interés se mantienen iguales, pues ya saben que eso es malo para la divisa. Y por lo tanto, el USCA podría seguir subiendo. Ayer rompió la línea de tendencia que traía. Y bueno, entonces vamos a revisar eso por ese lado ahorita. Y el jueves, pues tenemos algunos discursos, cositas de mediana importancia. Pero pues de todas maneras se alcanza a mover un poquito el mercado. Por ahora, el viernes, lo más importante, las nóminas agrícolas. 7.30 de la mañana se esperan positivas para el dólar americano. Por lo cual, los pares como la Yendola, Franco, podrían tener un buen impulso alcista. Y el euro dólar puede seguir cayendo porque eso es lo que venimos viendo. Y también el USCA, bastante interesante lo que viene a suceder de pronto el viernes. Entonces, para que estén muy pendientes de todo eso, que podría llegar a suceder. Bueno, entonces vamos a los gráficos. ¿Qué es lo que nos interesa? Pendientes de lo que va a suceder en las noticias. Pero pues ya para el día de hoy, mañana. Mañana pendientes a las 9 de la mañana con la de Canadá. Y hoy en la noche, 8.30 de la noche, pronto el interés bruto de Australia. Ahorita hay testimonio ante el Parlamento de la Autoridad del Banco de Inglaterra. Vamos a ver cómo se está moviendo eso en este momento. Entonces, empecemos con el euro dólar. El euro dólar sigue cayendo según las, digamos, estadísticas que teníamos la semana pasada. Tuvimos aquí buenos movimientos de venta. Desafortunadamente yo no alcancé a entrar aquí en el último movimiento. Estaba esperando que subiera un poco más al 61. Pero bueno, eso sí se nos dio en la vez anterior. El precio bajó. Llegó aquí el 61 e inmediatamente empezó a caer. Aquí en este caso, yo lo hice. Pero no me dio, perdón. No me dio la entrada que quería. Y pues bueno, afortunadamente no alcancé a coger este movimiento. Yo les aconsejo esperar a ver qué sucede aquí. Tenemos niveles bastante importantes trazados desde el marco de tiempo semanal. Lo vemos que aquí hay, si ustedes trazan, nivel de retorno. Estamos hablando de que ya estamos cerca de llegar pues acá abajo. Y la idea es que tengamos mucho cuidado con esto. Lo que yo les iba a mostrar aquí era esta caída. Esta caída sí está ya bien trabajada. Y bueno, podemos esperar rebote hasta el 23. Esto es que el precio llegue aquí a los 1.15. 15 más o menos. Reboque un poco y ven, Oscar, de nuevo a los 23. Y ahí ya podría seguir cayendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues es muy sencillo. Venir y trabajar acá este punto alto. Con el siguiente punto bajo que todavía no lo genera. Hay que esperar a que lo genere. Y cuando ya lo genere, pues esperar el rebote de 61, más o menos por ahí. Y ya empezamos a vender de nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos trazado. Y es lo que nosotros queremos hacer. Y esperamos que suceda pues en este activo. Y luego en la que siga cayendo, Oscar rompe la línea de tendencia que traía desde el marco de tiempo diario. Viene respetando lo que es una línea de tendencia del marco de tiempo semanal. Aquí la vemos claramente como la respetó. Después de la ruptura que tuvo, volvió y la buscó. Y ahí empezaron las compras. Básicamente tenemos ese movimiento alcista. Por ahora ya se encuentra muy extendido para nosotros volver a ingresar al mercado. Y la idea es que podamos esperar un rebote. Ya saben, el precio vuelve un rebote. Y aquí yo voy a quitar todos los análisis que tenemos bajista. Para que podamos volver a trabajar un movimiento de mercado alcista. Ya se va a generar lo que es una tendencia alcista. Y que tienen que estar pendientes pues ahí con eso. No es que sea muy difícil de trabajar. El mercado ya da una idea de para dónde va a coger. Y nosotros pues simplemente esperamos los movimientos para volverlo a trabajar. Entonces ya saben, aquí tenemos un movimiento alcista. Esperen a que haga retroceso para empezar a comprar. Buscad, sencillo. Y la hora la tenemos cayendo. Miren que él venía buscando... Tenía una tendencia, existe en una hora. La tendencia existe en una hora. La rompe aquí finalmente. Empieza a caer. Y pues bueno, básicamente nosotros podríamos seguir buscando entradas si quisiéramos en venta. Hay que tener aquí pendiente, nosotros lo vemos en el marco de tiempo diario. Que después de la última subida. Lo que tenemos que ver es esto. Después de la última subida, hasta dónde podría bajar el precio. Y está llegando a los niveles de 61.8. Por lo cual, si nosotros quisiéramos trabajar un movimiento bajista, pues ya estaría un movimiento muy extendido. Y aquí tendríamos que tener cuidado porque muy probablemente vuelve y rebote el precio hacia arriba. ¿Sí? Entonces pendiente de esto. Aquí lo tenemos ya listo. Vamos a esperar entonces si en una hora el mercado puede romper este nivel máximo que trae. Y a ver si puede empezar a subir. Hola Franco, lo tenemos al Cista. De momento en el marco de tiempo de una hora. Sin embargo, en el marco mucho más grande. Miren que le teníamos un movimiento trazado. Y que puede venir a buscar estos precios de acá arriba. Estamos hablando de los 98.30 y pico. Y los 98. Casi, casi, casi los unos cerrados. Lo que estamos buscando que el mercado venga a buscar. Pero que se está muy lejos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros después del movimiento al Cista. Miren que aquí está el nivel entre 38. Donde el precio se devuelve. Y, pues aquí lo que tenemos que hacer es simplemente venir y trabajar desde el punto más alto. Que es lo que tenemos validado. Hasta el punto más bajo. ¿Cuáles serían los posibles niveles de retorno? Entonces, aquí tenemos el 38. Lo tenemos aquí. Que es donde tenemos este punto de retorno. Y el 61 lo tenemos acá. Que es donde tenemos el siguiente punto de retorno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros estemos muy pendientes de hasta dónde va a subir el dólar Franco. La idea es que pueda llegar a estos puntos altos y hay que empezar a retornar. Por ahora podemos seguir aprovechando la tendencia del Cista que lleva. Era interesante ver cómo sucedía esto después de todo el movimiento al alza que tuvo. Yo voy a dibujar aquí. Me permiten aquí se anotar. Dibujar. Pero me voy a llevar esta cosita para acá. Listo. Después de todo el movimiento al Cista que tuvo. Que es este Fibonacci que tenemos aquí. El precio cae. Busca los niveles de 38 que tenemos. Y retorna. ¿Sí? Ahí vamos a ver hasta dónde retorna. Vamos a ver la tendencia del Cista hasta dónde se extiende. Ya teniendo esto claro, trazamos este nivel de Fibonacci desde acá. Y vemos que el precio o puede llegar hasta aquí o puede llegar hasta acá para empezar a hacer retornos. Eso es simplemente lo que nosotros estamos tratando de buscar. Los retornos de estos niveles de Fibonacci que mejoran mucho las entradas. O sea, no es que sean infalibres, pero mejoran mucho los niveles. Para que nosotros tengamos en cuenta en dónde es que debemos empezar a buscar las entradas. Por ahora 100% al Cista este mercado. Vamos a esperar a ver si hay un retroceso. Después de que haga el retroceso, pues ya, básicamente podemos seguir comprando hasta que llegue estos niveles. Vamos a ver hasta dónde puede subir este mercado. Y la idea es que nos venga respetando todos los niveles que podemos trazar aquí. Entonces, téngalo muy pendiente, téngalo muy pendiente porque el precio... Yo había trazado esto aquí, miren. Yo había trazado el nivel hasta aquí, pero no lo respetó. Entonces, ahora tengo que remodificar los niveles. Entonces, yo lo que tengo que hacer simplemente es venir y trabajar aquí el 38 y trabajar acá el 61. ¿Sí? Ahí ya lo tengo. Entonces, este lo pongo aquí y este lo pongo acá. Es simplemente ir acomodando la zona dependiendo de lo que vaya a sucediendo con el mercado. Pongan que nosotros lo único que tratamos de hacer es acoplarnos a lo que está sucediendo y aprovechar esas tendencias de mercado. Y lo vemos claramente en H4 como viene subiendo con fuerza. Después de los mechazos de piso que tiró, entonces viene subiendo. Les voy a mostrar, les voy a mostrar en un segundito, les voy a mostrar lo que nosotros estamos trabajando en este momento para que puedan ver los análisis que hemos hecho. Voy a trabajar aquí esto en un segundo. Ok, aquí está. Esta es la cuenta que nosotros venimos trabajando y aquí está. Vamos a trabajar. El dólar lleno lo tenemos en compra. Es una compra bastante sencilla la que hemos hecho aquí. El precio viene en un marco de tiempo grande. Viene tirando las mechas de piso, semanal. En el H4 retornó este precio y después de la subida que tuvo, volvió y buscó y aquí hubo compras. No, lo que les quería mostrar aquí era el dólar franco. A ver si no lo encuentro. Ah, bueno. A ver si es que no lo tengo a mostrar todos. Aquí está. Listo. Ahí tenemos la compra en el dólar franco. Nosotros operando lo que es la... El rebote en los 38, esta mecha que sacó. Después de que tenemos que en el marco de tiempo diario saca este mechazo grande. Nosotros podemos esperar a que en un marco de tiempo más pequeño el precio empiece a subir. Tiramos la ruptura y el mercado simplemente hace lo que nosotros esperamos. Una explosión de valor ahí bastante interesante. Lo mismo sucede en el USCAD. Tenemos una explosión de valor bastante interesante. Tenemos que empezar a mirar si podemos liquidar esas operaciones. Porque, pues ya básicamente el mercado tiende a retornar. Si nosotros analizamos esto, el mercado tiende a retornar y a hacer un pullback para nosotros poder volver a ingresar en compra. Ahí tenemos el USCAD de nuevo. Esa es la situación que vemos aquí. Por acá también teníamos el francoyen. ¿Ven? Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. ¿Dónde estará? Francoyen, velo aquí. Operaciones de en venta. Ahí que van trabajando. El francoyen cayendo bastante bien. Haciendo, pues, el movimiento esperado. Después de... Miren que en el marco de tiempo diario se veía muy claro que después de la caída, el precio tira las velas potentes de empezar a bajar. Y, bueno, ahí vamos, ahí vamos por un dalguito. Y creo que el euro de también estábamos en algunas ventas importantes. Vemos aquí cómo se mina la zona completamente con ventas. Y pues vamos a ver cómo trabaja este mercado al final del día. ¿Listo? Entonces, bueno, volvemos a los análisis completos que tenemos aquí de la Franco. Dólar yen. De nuevo subiendo. Lo tenemos bastante claro. La idea, miren, que nosotros tenemos trabajado el mercado un poco más grande. Se viene dando la operativa que tenemos. Fíjense mucho en los marcos de tiempo diarios. Porque estos marcos de tiempo son los que reflejan la realidad del mercado. Y son los que ayudan a usted a trabajar estas zonas interesantes. ¿Sí? Aquí este punto pierde validez. Y pues la idea es que nosotros podamos venir y seguir trabajando todas estas zonas importantes. Como sabíamos que el mercado podía retornar aquí, pues simplemente trazábamos un FIBO. Y para acá, ahí estaban en las zonas interesantes para empezar a comprar. La idea es que el dólar yen pueda subir, subir, subir y completar el movimiento que trae el CISTA. Tiene bastante espacio para seguir subiendo. Entonces, pendiente de eso, negociarán del dólar. Lo tenemos aquí en el marco de tiempo diario. Está en una zona de piso. Si lo vemos en el marco de tiempo semanal, él tiene ganas de seguir cayendo. Todavía está en un espacio gigante para seguir cayendo. Entonces, viene aquí lo que es interesante. En el piso lo tenemos ya. Aquí vamos a ver si termina de romper o no. Nosotros lo que podemos hacer simplemente es trazar el pibonache al revés. Para que sepamos hasta dónde va a ir el precio. Si nosotros lo trazamos aquí al revés. Vemos que el precio puede llegar hasta la zona del 161, que lo tenemos marcado acá atrás. Así como el siguiente punto interesante. Y, pues, el negociarán del dólar podría seguir cayendo hasta ahí abajo. Lo que nosotros esperamos, para que ustedes no tengan problemas con esto. Lo que les recomiendo es que sigan operando el negociarán del dólar para abajo. En H4. Nosotros, miren que habíamos ya, digamos, hecho una predicción sobre lo que podría suceder en este mercado. Aquí, pues, la idea es que esto continúe cayendo. Necesitamos que rompa este precio de abajo. ¿Sí? Y ya poder empezar a seguir vendiendo. Por ahora no lo ha hecho. Entonces, pendientes de la ruptura bajista. Salía un dólar. Muchos ya dicen que el precio va para arriba. Miren que aquí tenemos el movimiento claro de lo que podría llegar a suceder. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero que aprendan a ver. Aquí el precio bajó todo este punto. Volvió a los niveles de 61.8 y bajó. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos ahora de aquí para acá. Momentico. Momentico. Desde ese nivel hasta donde podría caer. Podría caer hasta los niveles de 61.8. Y aquí voy a abrir la bota para arriba. ¿Sí? Y finalmente, si nosotros vemos ya de acá para acá, el precio en los niveles de 61.8 volvió a irse en red y siguió cayendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de ver cuál es el movimiento general. Aquí el movimiento general es a la baja en el parte de tiempo diario. Es lo que tenemos que seguir aprovechando. Es simplemente lo que seguimos aprovechando. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros en esto? El precio. Y aquí este nivel donde se encuentra en este punto súper bajo. Viene a tratar de rebotar en esta zona que tenemos atrás. Entonces, podríamos esperar que el precio suba un poco. ¿Sí? Eso es lo que podemos esperar, que el precio suba un poco. Entonces, desde la última caída, que es lo que tenemos aquí interesante, vamos a trazar el nivel de Fibonacci y hasta dónde podría llegar a subir. Entonces, acá lo trazamos. Voy a llegar a subir hasta acá. Y acá vamos a empezar a caer. Pues, eso es lo que nosotros venimos trazando. Ahora, en H4, ya lo tenemos más claro. Imaginemos que el precio puede llegar a subir hasta allá. El de 61.8 interesante. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Lo vuelvo y lo trazo. Ahí está. 61.8. Esta es la zona de llegada. Y, finalmente, en esta zona de llegada, pues, nosotros esperaríamos empezar a vender. Pero podemos aprovechar todas estas compras. Eso es importante. Entonces, como podemos aprovechar todas esas compras, ¿qué necesitamos? Que eso empiece a trepar. Para que empiece a trepar, necesitamos que rompa los niveles de acá atrás. Para ganarnos este pedazo de la suya. Entonces, vamos a ver cómo sucede eso en el Australian Dollar para que estén muy pendientes. El oro viene cayendo. Nosotros aquí más o menos hemos marcado desde la semana pasada que podría suceder con el oro. Aquí cayó un poco. Luego me buscó. Y, finalmente, nos termina dándonos la razón. ¿Sí? El oro, pues, la idea es que siga cayendo. ¿Por qué la idea es que siga cayendo? Porque el dólar se viene fortaleciendo. El euro dólar viene cayendo. El euro dólar viene cayendo. Los gobernadores vienen cayendo. Y el USCAD va subiendo. El dólar yen va subiendo. Esas son las correlaciones que nosotros tenemos. El dólar franco va subiendo. O sea, los que tienen por delante el dólar van subiendo y los que lo tienen de segundo van bajando. El oro lo tiene de segundo. Entonces, nosotros podemos observar que la tendencia en este momento del oro, pues, es bajista. Nosotros debemos aprovechar todos esos movimientos. ¿Cómo podemos volver a operar el oro? Pues, muy sencillo. ¿Hasta dónde va a caer? Con toda la claridad que al oro le falta todavía un espacio importante por caer. Aquí lo tenemos. Es un espacio interesante por el cual podría llegar a caer. Y aquí lo que debemos de realizar son ventas. Simplemente, como ya sabemos que es el espacio que le queda por caer, venimos y miramos cuáles son los posibles puntos de retorno para nosotros volver a vender. O sea, que si quisiéramos vender, tendríamos un movimiento más o menos así del oro para volver a vender. Yo ya quito los análisis anteriores. Finalmente se los terminó haciendo. Y lo que les quiero decir es que cuando les coincide el nivel de ruptura con alguno de estos niveles, o sea, aquí está el nivel de ruptura último. Entonces, la idea es que vuelva y busque exactamente estos precios y aquí en esta zona, esta sería nuestra zona de impacto en ventas. Para lo que debemos aprovechar, entonces aquí la tenemos clarita para volver a vender en el oro. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Eurogen. Eurogen lo tenemos cayendo en el marco de tiempo diario. Ya vemos que viene perdiendo fuerza. ¿Por qué está perdiendo fuerza? Pues es muy sencillo la perdida de fuerza del Eurogen. Tenemos una tendencia. El precio no es que caiga con todo su... Aquí estamos en los niveles de 38 o 2 del retorno del precio. Y pues la idea es que pueda devolverse un poco. Eso es lo que nosotros esperamos. Vamos a ver si se devuelve finalmente. ¿Hasta dónde se podría devolver? Pues venimos y trazamos aquí el que un H. Y sabemos que los precios de retorno de este activo podrían estar hasta estos niveles. Así que en este momento trazándolo más o menos así, que es lo que me está marcando el precio. Nosotros vemos cómo viene rebotando dos veces en el marco de tiempo de una hora. Viene rebotando dos veces en el marco de tiempo de cuatro horas. Y entonces le venimos a mirar las divergencias. En el marco de tiempo de cuatro horas no hay. Y en el marco de tiempo de una hora sí tenemos una divergencia bastante interesante en la cual podemos aprovechar que el mercado, después de que terminó cayendo más el precio, la fuerza del mercado no lo hizo. Y aquí podemos buscar algunas compritas pequeñas. No estoy diciendo que el precio se vaya a devolver hasta quién sabe dónde. No, podemos buscar algunas compritas pequeñas en este activo. Si nosotros quisieramos comprar aquí al mercado, lo podríamos hacer. Y simplemente ponemos el stop loss por acá, y el stop loss por aquí arriba, esperando que el mercado se devuelva un poco. Ya saben que tienen que estar muy pendientes de lo que esté sucediendo con las operaciones. Porque, pues, el mercado está cambiando todo el tiempo, ¿no? Y eso no quiere decir que nosotros hayamos hecho una compra aquí y va a llegar hasta donde nosotros dijimos, no. Tenemos que asegurar las operaciones, ir pendientes de lo que viene sucediendo. Y, bueno, trabajar dependiendo de lo que nos vaya diciendo el mercado. Ya saben, colocar el break-even cuando estamos trabajando las operaciones. Y, bueno, ya vamos más allá. Está Eurobudé. Eurobudé lo teníamos en un marco semanal. Viene comienzo repitiendo esta zona súper interesante. Esta zona superior ha sido una zona bastante comprometida. El activo viene buscándola de nuevo. Aquí la tenemos dando rebotes allá en la parte superior. Esos rebotes que pueden ser aprovechados de una muy buena manera. Lo que nosotros vemos aquí es que el precio viene cayendo con fuerza. Llevo el primer rebote interesante. Miren que nos sustratamos aquí al vivo. Viene a los niveles de 61.8 y vuelve y repite la misma historia. En la primera también lo hizo, repitió la misma historia. Ahora, alargamos un poco más, repite de nuevo. Y, bueno, vamos a ver si esto continúa cayendo. Yo esperaría que caiga un poquito más. Y la idea es que pueda repetir los patrones como siempre lo hace. ¿Sí? La idea es que esto caiga más. En el marco del tiempo diario se ve con toda la claridad. Llevo que tiene un espacio para caer. Yo pensé que se volvió aquí y es una madre, pero no, no, no. No se devolvió, sino que fue a buscar la zona superior. Bueno, EuroCat, a la expectativa de que suceda con esta, con este par. ¿Por qué? Porque estamos en los niveles de 61.8 después de la última caída. Pero, pero aquí estamos viendo que muy probablemente no respete su tendencia que trae. Entonces, vamos a ver qué podría llegar a suceder. Y si nosotros miramos de esta manera, miren que no encontramos absolutamente ningún movimiento o una línea de tendencia que nos ayude a trabajar estos niveles. ¿Sí ven? Como no encontramos ningún movimiento. Entonces, es interesante que ustedes vean este activo. Si nosotros lo trazamos desde más atrás, pues entonces, miren que el precio tampoco nos coincide con absolutamente nada. La idea es que nosotros podamos ver que es más probable que el precio continúe cayendo, es más probable. Pero, sin embargo, recuerden que estos movimientos son muy grandes, más de los tiempos semanales. Al final el precio podría llegar, claro, hasta acá abajo. Pero, pues nosotros no tenemos tiempo para todo eso. Entonces, hay que ver, hay que esperar al día de hoy a ver cómo cierra esta vela. Y cierra por encima de la línea de tendencia, porque abajo es la línea de tendencia. Nosotros vemos que el precio, pues, últimamente venía perdiendo fuerza. Aquí se perdieron algunas ventas, pero ya viene cogiendo de nuevo fuerza. Y vamos a ver, yo creo que si el USTAD viene subiendo, pues vamos a ver qué hace el EuroCat. El EuroCat C20 tiene una potencia. Yo de momento lo que voy a hacer es esperar a que llegue acá de nuevo a la zona del 61.8. Y aquí voy a aplicar compras en este activo para que lo tengan claro. Así que aquí lo que voy a hacer es colocar los buy limits para que cuando el precio llegue me rebote y podamos empezar a comprar. Sin embargo, yo tengo que ver. El último retroceso lo hizo hasta el nivel del 61.8. Está mucho más abajo en el nivel del 61.8. Por lo cual, yo debería tener toda esta zona de ventas. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a colocar. Aquí puedo colocar una orden. Aquí puedo colocar otra orden. Y aquí puedo colocar otra orden. Para que las tres se ejecuten a medida que el precio va funcionando. Esto obviamente yo se los explico un poquito más detallado en lo que es la parte de optimización. Pero la idea es que el precio pueda llegar hasta abajo y empezar a comprar de nuevo. EuroCat, ya saben, lo tenemos ahí pendiente. Eurofranco. Eurofranco, la idea era que siguiera cayendo. Y sí, cayó con toda la fuerza del mundo. Y bueno, aquí ya saben, tenemos una de emergencia. Voy a quitar todo esto. Listo, perfecto. Miramos el movimiento. Se dio a cabalidad como nosotros lo esperábamos. Cayó finalmente después de todo lo que pasó. Y aquí está realizando una zona de doble piso. Vamos entonces a mirar el marco de tiempo diario. Como viene el marco de tiempo semanal. Lo tenemos desde muy atrás. Es una caída bastante fuerte. Yo esperaría, yo esperaría que después de toda esta caída, miren que respeto muy bien los niveles, ¿no? Aquí respeto el nivel de 38, acá respeto el nivel de 50. O sea, es un movimiento que se viene haciendo bastante bien. Y pues la idea es que viene coincidiendo casi con niveles de ruptura. Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros aquí? Perdón. Miren que el último nivel de ruptura es este. ¿Sí? Podríamos esperar que el precio rebote hasta ahí arriba. Y cuando el rebote hasta ahí arriba, volver a vender. Eso es lo que nosotros esperamos. Vamos a ver qué puede suceder. Está coincidiendo con los niveles interesantes. Por lo cual nosotros podríamos colocar órdenes de venta en estos lugares para ver qué puede llegar a suceder. Ahí está. Bueno, el euro neozelandés. Bueno, el neozelandés viene cayendo. Entonces, el euro neozelandés viene con muchísima fuerza alcista. Voy a quitar todos estos que tenemos acá atrás. El celestop no se dio. Esto es lo bueno de esto. Nosotros ponemos las órdenes y el precio no arranca donde nosotros queremos. Pues listo. No pasa nada. Se está llevando la zona grande que tenía aquí, que la respetó una o dos veces. Y ahora lo que se está sucediendo es que el precio se está llevando esta zona hacia arriba. Tiene una caja de vacío gigante aquí. Por ahora el precio podría subir hasta 1.700 puntos. El euro neozelandés. En el marco de tiempo diario. Y pues es muy sencillo ver cómo aquí el precio, después de esta subida impresionante, pues podría buscar lo que son retrocesos y seguir subiendo. Entonces, nosotros pues simplemente tiramos líneas de tendencia para saber hasta dónde podría retornar este precio. Y ver qué es lo que va a llegar a suceder aquí. Tiramos el tibonacho. Sencillo. Y esperamos entonces en este activo, que después tenga un movimiento bajista. Y después de ese movimiento bajista continúe al alza. Euro neozelandés. Para que lo tengan ahí clarito. Entonces, por ahora, pues vamos a ver si la tendencia la sigue respetando. La que trae aquí. La tendencia que trae, pues vamos a ver si la sigue respetando. Y cuando ella la rompa, pues finalmente podemos aprovechar esas venticas que tenemos ahí. Y la idea es que si nosotros trazamos el tibonacho al revés, como ya venía diciendo, nos podamos dar cuenta. Al revés. A ver si nos podamos dar cuenta como el precio viene hasta los niveles de 161. A ver si los voy a poner aquí. A ver si los voy a poner aquí. Aquí, aquí, aquí. Listo. Vienen los niveles de 161, que son los alargues. Y esos alargues, pues son los que nosotros tenemos muy pendientes. Aquí el euro neozelandés ya está dentro de la zona de la alargue. Y ahí podemos ejecutar buenas ventas esperando que el precio continúe cayendo. Entonces, pues simplemente podemos venir y ver el último movimiento donde respete este movimiento alcista. Lo que voy a hacer aquí, voy a quitar este movimiento alcista, que me enreda un poco todos los asistentes. Y aquí, el último movimiento alcista. Estamos en el 61.8. Última compra posible en euro neozelandés. Por eso el precio aquí rebota un poquito. Los que están operando marcos de tiempo más pequeños. Buenas compras en este momento aquí en euro neozelandés. Pueden colocar los topos acá. Y esperar a ver qué sucede con este activo. Lo que diría es que él dé una vueltita más aquí. Que el próximo máximo lo haga más bajito que el anterior. Lo que diría es que respecto a estos niveles, vamos a ver hasta dónde podría llegar a subir para colocar el TP. Aquí estamos. Y el TP es un poco más arriba. Ahí está. Último punto donde podría llegar a subir. Y finalmente, pues aquí ya empezar a buscar nuevas ventas. Es un movimiento muy parecido a lo que sucedió con euro dólar la semana pasada. Para que lo tengan ahí en cuenta. Pero es más probable que continúe callado en el largo plazo. O sea que estas compras son mucho más peligrosas. Peligrosas de hacer. Para que lo tengan en cuenta. Ya la idea es que si miren que el marco de tiempo diario le está diciendo que va a haber un retroceso. Pues no se empiecen a preocupar por este tipo de cosas. En este momento porque pues aquí viene con claridad todo este movimiento alcista. ¿Listo? Realmente el euro libra, bueno lo habíamos trabajado en la semana pasada en el entrenamiento de botada. Yo les sugerí compras acá en este activo porque venía respetando la línea de tendencia. Miren que viene sucediendo en el marco de tiempo diario. Viene con bastante fuerza. El precio a medida que va subiendo, la fuerza va subiendo. Por lo cual podemos seguir con movimientos alcistas. No hay ningún problema. Es muy probable que después del último movimiento alcista que tenga. Aquí podemos ejecutar de nuevo compras. Vamos a poner los buy limits. Para que cuando el precio llegue aquí. Pues de nuevo empiece a subir. Es lo que nosotros esperamos que suceda. Vamos a ver si también el precio lo hace. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. O quieren que revisemos algún activo. El mercado se viene comportando de una manera regular. Tenemos el cat bien también. Lo que tenemos es activos. Pero pues la idea es que en 30 minutos no alcanzamos a revisar absolutamente todo esto. Hay que tener cuidado con lo que revisamos. Y la idea es darles gusto a ustedes en los análisis que quieran que miremos. Aquí tengo la mayoría. Miren este cat franco como está hermoso buscando aquí rebotes. Es espectacular. Nosotros simplemente pues tendríamos que ver. Aquí por ahora se ven un asiento todavía mínimos y máximos cada vez más bajos. Vamos a ver si el precio finalmente aquí puede respetar esta zona. Y la próxima vez que haga un máximo más alto que el anterior. O sea que se lleve este nivel que viene acá atrás. Buscamos un primer retorno. Y aquí empezamos a comprar. Así de sencillo. Supera esto. Miren que lo tenemos aquí. Perfecto para dar el primer retorno. Vamos a ver si el mercado lleva fuerza. Si no lleva fuerza. Y lo que estamos viendo es que el mercado cada vez se va debilitando un poco más. Y es un buen punto para empezar a comprar todos estos activos. Porque están lo más barato posible. Tenemos divergencia grande, divergencia menor. Ya tenemos todo listo para empezar a comprar. Entonces podemos realizar conflicto en este activo sin ningún problema. Colocamos el stop loss por debajo de todo mal y peligro. Por acá abajo. Y ya el take profit esperando que el precio salga a favor. Ahí está el cat franco para que nosotros lo miremos de una buena manera. Y bueno, ya saben. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre todo lo que estamos viendo. Yo sé que el mercado es bastante rápido. Miren que aquí teníamos las ideas de lo que podía llegar a llegar. Como no se dieron, pues simplemente las borro. Y se ejecutan unas nuevas ideas. Es así de sencillo. Así de sencillo se ejecutan las nuevas ideas. Entonces no sé si quieran algún activo que miremos. Me dicen por ahí por el chat. Lo miramos. Un cuarto minuticos. Y ya, pues ustedes son los que... Los que mandan. Listo, aquí tenemos Libra UD. Buenas compras. La Libra cogió muchísimas fuerzas de la semana pasada, ¿no? Está rebotando una zona importante. Y vamos a ver qué sucede finalmente con esto. Si viene subiendo este lentamente, lo tenemos en Libra acá. Subiendo lentamente. Es que pueda llegar hasta por acá arriba. Y va a buscar de nuevo la línea de tendencia que trae diaria. Todavía le queda bastante espacio por recorrer. Voy a quitar la línea. La voy a hacer de nuevo. Pero la voy a hacer con rayo. Aquí está rayo. Eso es. Ahí está la línea de tendencia bastante bien trazada. Y bueno, la idea es que pueda llegar esto hasta acá arriba. Vamos a ver si sí lo hace o no lo hace. Soliano Carte lo tenemos en la misma situación. Viendo a ver si rompe o no rompe. Pues la idea es que esto pueda seguir cayendo. Vamos a ver si sí sucede o si no sucede. Lo tenemos pendiente. Libra Neosalandés. En un movimiento de rango. Por ahora no tenemos absolutamente nada. Libra Yen. Esta caída es bastante interesante. Y miren que vuelve otra vez a la zona de precios importante. Ya pueden buscar de nuevo subidas. Y vamos a ver el precio. Lo que hace. La idea es que pueda repetir el movimiento que tenemos acá en la parte anterior. Aquí es lo que hizo. Después de la subida importante. Es una baja interesante. Y una medio subida. Entonces aquí vamos a buscar que haga exactamente lo mismo. El movimiento del precio es una y otra vez repetitivo. ¿Sí? Ya lo pueden ver ahí. La idea es que aquí suba un poquitín. Y de acá vienen de nuevo las ventas. Porque hoy en la zona dan 61.8. Entonces bueno. Ahí está. Este video lo voy a subir a YouTube con oportunidades de la bolsa para esta semana. Por si lo quieren volver a ver. Recuerden que a todos. Después de que ya está renderizado este video. Les llega la grabación. Por ahí en una horita. Ya les llega la grabación. Para que estén pendientes de su correo electrónico. Se comparte desde el Google Drive de nosotros. Y pues bueno. Esa es la idea que nosotros tenemos. Recuerden que mañana vamos a estar a las 8 de la mañana. Por Facebook Live. Haciendo el análisis un poco más completo. El día de hoy no tuve análisis. No tuve la oportunidad de me dar la grabación a una profundidad. Tengo que hacer una diligencia ahorita en la mañana. Pero ya mañana. Ya estoy de nuevo ocupado 100% a las 8 de la mañana. Para que la hagamos por Facebook Live. Y el jueves nos volvemos a ver. Por aquí mismo les llega el enlace. Me cuentan si les está llegando bien el enlace. Si no. Si tienen problemas. Si no les llega. Me escriben. Yo los vuelvo a enviar. Los envío directamente al WhatsApp. Y el jueves nos volvemos a ver otra vez a las 9 de la mañana. Entonces. Ahí está. Ya saben. Si tienen alguna pregunta sobre el mercado. Me escriben a mi celular. Y pues yo les respondo inmediatamente. Entonces. Bueno. Eso es más o menos lo que hemos visto del mercado. Ya tenemos algunas posiciones montadas. Y la idea es que vamos a ver qué sucede. Hay que darle seguimiento a todo eso. Entonces. Recuerden. Pues mi nombre es Andrés Úñiga. Y nos vemos mañana y el jueves. Listo. Chao. Chao. Chao.